La particularidad que tiene de los Mente es que es un programa para niños un poquito más grandes, el target es como de 6 a 8 años, y es un programa que promueve mucho lo que internamente le llamamos el co-viewing, que es básicamente que los niños puedan ver la televisión junto con los padres. Entonces, como les decía, Mariano acaba de llegar, Martín es el representante de Mariano. Hola. Hola, Buenas tardes. La razón por la que nos hemos convocado es porque tenemos una segunda temporada de Velozmente que va a salir este año en octubre. Ya Mariano les contará, pero tiene una historia muy interesante, es una persona bastante joven, pero ha hecho muchísimas cosas en su vida artística, y es una persona muy reconocida, sobre todo por las voces que hace. Él es la voz de muchas compañías muy importantes de Argentina, ya luego tú les contarás. Pero además, o sea, ha trabajado con voces para muchos, no quiero decir productos, pero personajes infantiles, como Barney, ha sido la voz de Barney, me lo crean o no, señor. Otros personajes como Gaturro, que es un personaje muy conocido, sobre todo en la Argentina, es el personaje principal de un caricaturista muy famoso de allá que se llama Nick. Entonces, bueno, sin más, yo los dejo pues con Mariano para que conversen. Esto es una reunión muy íntima, muy tranquila, o sea, aquí estamos todos como familia, así que por favor pregunten todo lo que quieran. Coman. Coman. ¿Qué, qué, 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 qué somos venidos? Bueno, no, de verdad, gracias, muchas gracias. La verdad que no, no... Primero no esperaba que se hiciera un viaje por Velozmente, cuando me convocaron para participar en el casting como conductor de Velozmente. me encantó vengo trabajando con chicos desde hace mucho tiempo actualmente en Buenos Aires he trabajado como animador para chicos y bueno, siempre me gustó el trabajo con los más chicos sobre todo, siempre fui el rebelde que le decía, hablemosle a los chicos como una persona normal que el chico entiende absolutamente todo no tratemos ni lo sobreestimemos no tratemos con esta cosa de y se generó un mix increíble entre la propuesta que tenía Discovery y mis ganas de producir hice un casting, por supuesto estaba muy ansioso y bueno, finalmente me dijeron bueno, queremos averiguar un montón de cosas tuyas en internet, a ver si sos una persona de bien si no tenés un pasado turbio y luego de haber atravesado todas esas situaciones bueno, finalmente comenzamos a grabar con una primera temporada que la verdad que los chicos que por lo menos en Argentina les gustaba muchísimo participar pero esta segunda temporada todos sentíamos en la producción que iba a ser más fácil y al contrario no fue tan fácil fue mucho más trabajosa porque los nenes y los chicos ya conocen cuáles son los juegos cuál es el que más les gusta y cuál es el que no les gusta tanto dentro de lo que tiene que ver con que si había nenes que decían no, bueno, sí me meto en la hora de ideas pero quiero solamente la espuma pero que caiga papel pero que no caiga agua pero nosotros decíamos ay, cómo vamos a hacer esto la segunda temporada tuvo una gran una gran aceptación por parte de los chicos que se convocaron a través de Discovery para poder participar y al menos una semana si digo frases y digo números que son mentiras me corregís pero bueno, realmente me habían dicho los productores de Argentina que una semana en San Pablo se han notado 30.000 chicos nada más en San Pablo es el número más o menos 25.000 de chicos en México en el DF y en Argentina más o menos entre 15.000 y 18.000 chicos en una semana la idea de ¿en Colombia? en Colombia no tengo no porque en realidad todavía no hemos hecho clases en Colombia hicimos el primer perdón si, no, por favor la primera temporada decimos en Buenos Aires bueno, el programa siempre se graba en Buenos Aires pero la primera temporada por cuestiones de tiempo todos los participantes los niños eran adjetivos en esta segunda temporada añadimos niños de México y de Brasil que se van a ver ahora en octubre y ya para la próxima si Dios quiere y todo sale bien ustedes siguen viendo y los televidentes siguen gustando el programa la idea es seguir expandiendo y tener niños todavía de más países y seguramente te vamos a tener niños de Colombia